Música Absolute King of Hell, dice ahí, ¿no? La verga, Alfredo, hazte pa' acá pa' la luz ¿Qué sientes tú de tener la uña de Kerry King, Fred? Esta mano El poder, ¿se siente el poder? Bueno, últimas anécdotas Vimos una de las uñas que usó Kerry King Vimos el autógrafo de toda la gente de Slayer Le tomaban fotos Parqueamos con la banda que le abrió el concierto a Slayer Y ahí atrás viene Don Memo, extremadamente contento Hablando alguna vaina de algo que tiene que ver con la yoquina o algo La primera vez que yo me acuerdo es que salimos a esta hora del bar fan Ah, y el bar sigue abierto Bueno, abierto no, está funcionando todavía Estos picos son una vaina increíble O sea, y Alfredo, si quiere decir algo más ahí, ¿no? Ah, un saludo Disfruta de la vista, diga ¿Pero qué pasó el viernes? Ya, pero no tiene ganas de salir a un saludo Algunas palabras aquí ahora Que vamos de regreso Yo fui al concierto desde la de allá Normal, ¿eh? Un día es normal No importa, ¿qué? ¿Qué le pareció? Un sumamente Se pegaba con todo lo que llamo para recuperarme Sí Qué desbarata son Y bueno, yo aprovechando el hecho que yo se ve que filme Entonces yo no salgo, nada más opino ¿Alguna de otras palabras motivadoras, Alfredo? Bestia Mismo perro del infierno Soporte Bueno, vamos para adelante Mismo era el que quedaba por ahí, así que tenemos que esperarlo Él andaba en misión ¿Es correcto? Ah, sí Don George Su, su, su ¿Vaina cómo se llama? Es que no sé ni qué preguntarte, pero bueno Dígale ahí algo a la... Ah, sí, sí, como no, eso es algo muy sumamente Qué linda, ¿verdad? Dime Hola Hola Hey, ese no es Martín ¿Cuál? ¿Cuál? Martín ¿Quién? Eso no es Martín Allá en la avena dice Kikete, Martín con mi bongo Esa es mi mujer Esos son, papá Otros más Más legendarios Hey, qué dolor Pero bueno, no importa Después de haber ido al concerto mentario que pude haber llevado esta vez Que al lado mío había un man que tenía una igualita Bueno, piensa, pero te por seguro que tú lo hubieras llevado y a ti te la quitan, mamá Alfredo 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 Hey, tatuelote Hey, Alfredo Man Tú te diste cuenta la batalla de campal que se formó Sí, nosotros estábamos incentivando Le tiraron una, Alfredo Casi le pegan ¿Y a quién tú crees que era el único que iban a sacar? A ver si te agarraron un tío de la saca Tú mismo, tú, 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 tú el que está ahí Al único, Alfredo Sí La injusticia, ¿te acuándolo? No, 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 no La llevo el signo A ti también A ti también A ti también Lo mismo Lo mismo No Andan de apuro, ¿verdad? ¿Quieres que le demos la vuelta completa o lo dejo aquí en la esquina? Ah, cómo no, papá, no hay palabra Ajo Ahí te he hecho los cuentos Con decirse que saludé la mano que saludó a Tony Mira, mira, mirá que riquín Bueno, pongo la otra ¿Cómo sé cómo lo vean ahí? Jajajaja Jajajaja ¿Y a vosotros no tenemos todo de ahí? Sí ¿Dónde se enrique, güey? ¿Dónde está Sata? ¡Ajo, papacito, Bortón! Tananana 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 Cito ¿Qué es lo que es? El rostro de la felicidad de ahora en adelante de ahora en adelante ya no voy a poder ver los huesos de pollo igualado cada vez que me voy a pensar que alguien me va a tirar esa vaina que es lo que no tiene yo más que tiró unas tortillas o sea una malcriadeja 12 y media entonces sí 12 y media y yo casi llevo a las 12 y media nadie va a pasar a que todo el mundo opinan yo los escuché jugando después a la botella y el florón y el florón como sigue el florón está en la mano fucking slayer fucking slayer está buenita tu comiseta di algo mi amor di algo con peter casi llegamos tarde chucha si tú habló lo que hace es leyer dilo 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 nada eso no importa ya está grabado ella hablan pues hola hola diga algo podemos morir en paz un sueño hecho de verdad brutal brutal este mamá me dice que todos estaban llenos fucking slayer eso era para el dividido tú dalo chucha ya con lo que yo he grabado tienes para atrás de noche nada más y ya yo pegué el mío y me comí estos pocos presidiarios aquí cuatro putas agarraron así todo el boulevard los cuatro putas agarraron todo el boulevard y así vengan todos acrancaron mucho yo cada uno y vengan vengan aquí no se remaja a nadie franzas acero acero quien mutarquista congura acero ayer un gol panama no mañana no mañana no mañana a venganza a ser la nuestra papá va a dar no 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 vegué esa vaina de al a van a llegar donde lo abre donde está congil no allá está clara si a él ya está sea vaina qué ongil por fútbol ahí está si tecnologian ¿Qué es esa yellezada, eh? Esa viene a aparecer un paquete de baterías, güey. El cigarrillo nos come con los cigarrillos de chocolate. Cuidado con el cigarrillo de chocolate. Oh, yeah, Sodom. Ay, Sodom. Mira lo que pide el cuerpo. Ah, tripeado desde el sitio de Dios, amiga. Ah, bueno, está bien, sí. Ahora más tarde vamos para la iglesia. En el sueño, mamá, escuché y veré. Y si a un chucha ni pareció a... También como cuando está casi nada cansado. ¿Palmar es más rico que el hueco de uno? No, mentiroso. Cuidado. Ay, no hay ni... ¡Ay, mamá! Vaya bajándome. ¡Palmar! ¡Palmar, mamá! Si me salió, se me salió. ¡Chao, Laura! ¡Chao, Laura! ¡Chao, Laura! ¡Chao, de feliz día, papá! ¡Gracias! ¡Porque soy madre, madre! ¡Rica la carne! ¡Roma! ¡No te le hace caso! ¡Apárate a dar mar! ¡Apárate a dar mar! Slayer. Morde... ¡Ar! ¡Apárate a dar mar! ¡Apárate a dar mar! ¡Apárate a dar mar!